800.000 personas. Y en los últimos 10 años, desde el último censo, este incremento ha sido de 800.000 personas. Por supuesto, migrantes y el crecimiento vegetativo correspondiente a Santa Cruz. Todas estas personas trabajando por Santa Cruz, con el mismo empuje de todos, han obtenido resultados económicos muy interesantes. Santa Cruz aporta al PIB nacional con alrededor del 30%. Estamos hablando de sobre 12.300 millones de dólares. Y esto ha significado, respecto de la gestión anterior, un crecimiento del 5,7%. Santa Cruz tiene un crecimiento del PIB superior al PIB nacional en los últimos 10, 12 años. Esto significa que este trabajo mancomunado que hacemos entre todos los bolivianos, estantes y migrantes de Santa Cruz, hace que Santa Cruz sea la locomotora de Bolivia. Santa Cruz tiene los indicadores sociales más beneficiosos de Bolivia. Tiene una tasa de desocupación de 4,16%, tasa de desocupación urbana, contra un 4,50% boliviana. Tiene el índice de extrema pobreza en un 3,3%, comparado con un 11% en Bolivia. ¿Qué hemos hecho tan distinto en Santa Cruz que nos hace ser así? Pues hemos querido teorizarlo.